La alcaldesa de Puerto Escondido, Heidi Torres Becerra, radicó Antinvías, el proyecto de rehabilitación en concreto rígido de la vía que conduce de la cabecera municipal al corregimiento El Pantano, un ambicioso proyecto de movilidad rural que incluso ayudará al turismo. Esta vía iniciará desde el casco urbano, pasando por el volcán de lodo del municipio de Puerto Escondido y finaliza en el corregimiento El Pantano, llegando a la vía Santa Lucía-Moñitos, que consiste en la construcción de 21 kilómetros en concreto rígido. Estos comenzarían desde el barrio El Planchón, Corregimiento del Silencio, Corregimiento del Pantano, Pantano Bajonal, conectándonos de esta manera con la vía en construcción Santa Lucía-Moñitos. Con este proyecto estamos mejorando la movilidad en el corredor vial, mejorando el tránsito de los productos de la zona hacia los centros poblados, también el goce y el disfrute del espacio público por parte de los habitantes de la zona rural de nuestro municipio. Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del sector y acortamos en distancia y en tiempo la llegada a la capital del departamento, Montería. De ser aprobada, esta obra de 21 kilómetros beneficiará de forma directa a más de 20.000 habitantes, ya que reduciría el tiempo de viaje del municipio de Montería a Puerto Escondido.